Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a intentar realizar una instalación de MiniCube directamente dentro de un entorno de Ubuntu 22.04, ¿vale? Seguramente la instalación y la configuración sean muy parecidas en 24.04, pero bueno, ya actualizaremos este contenido para cuando salga ya la 24.04, ¿vale? La Ubuntu 24.04. Pasamos directamente a lo que sería el post que ilustraría, ¿no? Lo que nosotros vamos a intentar grabar ahora en el vídeo, que sería este que estáis viendo aquí, instalación de Kubernetes con MiniCube en la versión de Ubuntu 22.04. Si os dais cuenta, la idea de todo esto es utilizar MiniCube, ¿vale? Que no es nada más que un servicio, un servidor, ¿no? Un instalador de Kubernetes dentro de las máquinas que nosotros tenemos o que nosotros tenemos configuradas, ¿vale? Es uno bastante sencillito, que para hacer pruebas en local y tal creo que podría ser suficiente a la hora de poder hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que soporta por defecto MiniCube? Pues soporta las funcionalidades básicas como son la utilización de DNS para comunicarnos entre unos contenedores y otros, ¿no? A través del nombre de su servicio. Permite poder manejar lo que serían los node ports, ¿no? Los puertos de los nodos, ¿no? Para poder exponer todo aquello que tenga que ver con servicios que nosotros demos de alta dentro de Kubernetes. Tiene la posibilidad de poder integrar lo que serían Confirmable Secrets, ¿no? Es una funcionalidad bastante común para poder almacenar ficheros de configuración y configuraciones secretas, ¿no? Con contraseñas, certificados y cosas así. Tiene la posibilidad de poder ejecutarse directamente sobre Docker, que es algo súper interesante, que es lo que vamos a cubrir en este vídeo aquí. Luego podemos habilitar lo que sería el container de Google Interface y tiene la integración con Ingress, que es uno de los componentes principales que nos permite poder exponer servicios de una manera un poco más sencilla a partir de aquí. ¿Cuáles serían los pasos que nosotros teníamos que dar a partir de aquí? Pues lo típico, ¿no? Realizar el proceso de actualización del listado de paquetes y actualización del sistema. Y luego a partir de aquí os dais cuenta que podríamos realizar los procesos de instalación y de configuración del sistema, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, tenemos que instalar estos paquetes de base, ¿vale? Sería el CUR, el WGET y el APT Transport HTTPS, ¿vale? Vamos a meterlo por aquí. ¿Qué veis? Que yo en este caso, pues simplemente, será que alguno está actualizado, el de APT Transport HTTPS, sin más. Y luego, si queremos utilizar diferentes drivers para poder arrancar lo que serían los nodos, ¿vale? En este caso, veis que yo aquí tengo configurado este que sería el VirtualBox y el VirtualBox Extension Pack, ¿vale? Esto es por si nosotros queremos llegar a utilizar el driver específico de VirtualBox para poder arrancar lo que serían los nodos de Kubernetes dentro de nuestra máquina. En nuestro caso no lo vamos a hacer así, ¿vale? Sino que vamos a utilizar con Docker. Entonces, en este paso, tendríais que tener instalado y configurado Docker. Si no sabéis cómo hacerlo, hay un montón de vídeos incluidos en este canal donde lo podéis llegar a ver, ¿vale? De cómo instalar y cómo configurar Docker en una Ubuntu 22.04, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo único que tendríamos que hacer sería descargar lo que sería el ejecutable de Minicube dentro de nuestro sistema, ¿vale? Veis que lo único que hace sería descargar el ejecutable directamente desde los Google APIs, ¿vale? Es decir, descargaría lo que es la versión y luego ya a partir de aquí hace una copia, ¿no? Barra user, barra local, barra bin, barra minicube y luego simplemente borra la versión que se acaba de descargar desde local. Veis que en este caso el instalador no ocupa mucho espacio realmente, ¿vale? Veis que van unos 10 megas o así. La verdad es que es súper rápido, ¿vale? Súper, súper, súper rápido. Vale, en este caso serían como unos 89 megas, unos 100 megas más o menos. Y luego ya a partir de aquí podríamos comprobar lo que sería la versión de Minicube que nosotros tenemos ya configurado. Entonces veis que en este caso tendríamos la versión 1.32.0 y el commit, ¿no? Al cual se supone que estaría acostumbrado todo esto. ¿Qué haríamos nosotros a partir de aquí? Muy sencillo. Lo primero sería realizar el proceso de instalación y de configuración del comando de QVCTL y darle los permisos adecuados para poder llegar a utilizarlo. ¿Por qué instalamos eso? Porque Minicube sería como el servidor y el QVCTL sería como el cliente que nosotros vamos a utilizar para poder enganchar contra otros servidores diferentes de Kubernetes. En este caso para el servidor que nosotros vamos a instalar en local. ¿Cuáles serían los comandos? Como veis sería, por un lado sería el curl, ¿no? Para poder descargar el comando de QVCTL. Luego aquí estaríamos colocándole permisos de ejecución y luego simplemente lo estaríamos moviendo para que esté en barra user local bin, ¿no? Como con el nombre de QVCTL, ¿vale? Esto es muy interesante porque respecto a la versión que vimos antes de instalación con MicroK8S ya que QVCTL es el comando que se utiliza siempre para poder interactuar contra cualquier clúster de Kubernetes interno o externo que nosotros podamos llegar a hacer, ¿vale? Por eso esta versión de Minicube es muy interesante porque no solamente nos configura para nosotros sino que también podríamos configurar luego otros servidores diferentes y con esto más o menos podríamos ir tirando. Entonces, ¿qué pasaría a partir de aquí? Si os dais cuenta, si yo lanzo esto, ¿vale? Veis que aquí tendríamos, bueno, pues las versiones en concreto, ¿no? De QVCTL, ¿vale? Veis que tendríamos estas versiones, versión de JIT, tal, tal, tal. Bueno, se supone que estaría funcionando de manera correcta pero veis que dice que el servidor no ha sido capaz de poder enganchar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no hemos arrancado todavía el servidor. Hemos realizado la instalación de Minicube pero no hemos arrancado el servidor. ¿Cómo lo hacemos a partir de aquí? Vale, mi recomendación es que si tenéis Docker ya preinstalado utilicéis este comando de aquí que sería el minicube start menos menos driver igual a Docker. A esto se le pueden pasar un montón de parámetros para indicarle exactamente, pues eso, límites, por ejemplo, de CPU, de memoria cosas de ese estilo que se podrían llegar a hacer. Luego, otra de las cosas interesantes es que si tú ya sabes que siempre vas a utilizar Docker podrías ejecutar primero este otro comando que sería oye, configura que el driver por defecto para poder arrancar el servidor de Kubernetes de Minicube directamente sería con Docker, ¿vale? Y veis que aquí lo que te dice es que simplemente pues que a partir de aquí podrías simplemente cada vez que hagas un delete o cuando hagas un start directamente a partir de aquí la instalación te la va a hacer directamente con Docker, ¿vale? Si no, simplemente lo puedes hacer en el arranque de Minicube diciendo que quieres instalarlo con este driver concreto, ¿vale? Entonces veis que en este caso va a descargar la versión de Minicube 1.32.0 disponible para Ubuntu 22.04, ¿correcto? Y veis que aquí te dice que estaría utilizando el driver de Docker, ¿no? En el perfil existente y bueno, que estaría realizando la instalación de un nodo control plane de Minicube dentro del clúster de tipo Minicube. Aquí se estaría descargando la imagen base que él necesita hacer y luego, bueno, aquí estaría arrancando el contenedor de tipo Minicube. Veis que en este caso estaría preparando una versión de Kubernetes 1.28.3 que sería una versión más antigua que la que nosotros hemos utilizado en el caso de Micro Couch OS, por ejemplo. Y veis que aquí estaría descargando, pues eso, todos los componentes que él necesita un poquito para poder llegar a funcionar, ¿vale? Vale, si todo va bien y no nos da problema con eso, ¿vale? Debería de empezar a funcionar. Y si os tenéis cuenta, nos dice, bueno, estoy utilizando el Storage Provider, el Metric Server, el Dashboard, Metric Scrapper, ¿no? Y te dice, bueno, que algunas funcionalidades del Dashboard requerirían la instalación del Metric Server, ¿vale? Para que funcione de manera tal, ¿vale? Pues vamos a decirle que queremos instalar o habilitar estos addons, ¿vale? Que esto sería muy similar a lo que nosotros hemos hecho con el caso de Micro Couch OS, ¿no? Habilitar algunos addons específicos. Entonces, en este caso veis que efectivamente ha descargado el de Metric Server y estaría ya en ejecución. ¿Vale? Y luego te dice, bueno, es eso, que los componentes habilitados son estos, ¿no? Lo que nosotros le hemos dicho antes. Y luego a partir de aquí te dice que QVCTL ha sido configurado para utilizar Minicube por defecto, ¿vale? Y utilizando el namespace por defecto, ¿vale? Eso que significa que nosotros a partir de aquí, bueno, esto sería si nos dieran errores o lo que sea tal, si nosotros vamos ejecutando esas configuraciones, vamos a ir viendo pues todo lo que nosotros tenemos, ¿vale? Por ejemplo, el ClusterInfo, veis que nos ofrecería información. En este caso, el donde se supone que se estaría ejecutando. Veis que como lo está ejecutando con Docker, no es la dirección IP local, si no es una dirección IP de una red, ¿no? Que ha creado a nivel de nuestra máquina, ¿no? Pero no a nivel de la red pública, ¿no? Y luego veis que directamente podríamos decirlo, un ConfigView. Ya veis que aquí estaríamos todas las configuraciones que nosotros tuviésemos metidos dentro del fichero QVCTL de base, ¿vale? ¿Veis, no? Directamente a partir de aquí ya nos saldría, ¿vale? Y estos serían todos los Cluster, ¿veis, no? Los certificados que estarían asignados, el de Minicube que nosotros hemos creado y todo lo demás, ¿vale? Entonces se ha creado como un Cluster de base que se supone que es el que va a configurar nosotros por defecto. ¿Vale? ¿Qué podríamos llegar a hacer nosotros a partir de aquí? Pues lo de siempre. Ver los addons que tenemos disponibles, ¿vale? Veis que estos serían todos los addons disponibles que funcionarían otra vez de manera muy similar a lo que hemos visto con MicroK8S. Y luego, para poder acceder a lo que sería el Dashboard, ¿vale? Simplemente sería poder ejecutarlo a partir de aquí. Pero bueno, vamos a meterle un QVCTL GetNodes, ¿vale? Y ves que efectivamente nos dice que es de tipo Control Plane. Aquí nos dice la edad, la versión que estaría configurado en este caso, ¿vale? Y luego otra vez lo mismo. Si queremos conseguir los namespaces, los spots, ¿vale? Los servicios, ¿vale? Todo lo demás, ¿veis, no? Pero claro, lo de siempre, ¿no? Si queremos acceder al Dashboard por defecto, simplemente tendríamos que venir aquí. ¿Vale? Y veis que a partir de aquí deberíamos de poder llegar a acceder a través de una determinada dirección o URL, ¿vale? Simplemente copiamos esto, nos venimos aquí, pegámoslo y como veis, otra vez, ¿no? Tenemos ya otra vez acceso, ¿sí? Al QVCTL, ¿veis? Con todos los Demons, los despliegues, los spots, ¿veis, no? Aquí veis que tenemos el Metric Server, que es el que acabamos de instalar, el CoreDNS, es decir, todos los servicios que habéis visto un poquito más a partir de aquí. Correcto. Entonces, si os dais cuenta de esta manera, simplemente tendríamos ya el comando QVCTL para poder funcionar, ¿vale? Y poder ejecutar todas aquellas consultas que nosotros necesitemos a partir de ese punto. Como siempre, hemos realizado el proceso de instalación y de configuración. Si yo le meto un minicube stop, ¿vale? Veis que en este caso se estaría conectando a la máquina, ¿no? De tipo minicube y simplemente la estaría parando y el nodo debería estar parado en este caso. Veis que aquí ya no nos responde y si yo le doy un getNodes, ¿no? Veis que nos dice que está parado, ¿no? Y que no tiene ninguna configuración desde aquí al respecto, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, es un sistema bastante sencillo. A mí me gusta mucho minicube, sobre todo para ejecutar algún tipo de entorno local, ¿no? Por lo que os digo, porque tienes ya el comando real, ¿no? El comando kubectl te deja ya configurado el entorno del kubconfig, ¿no? Para poder entrar a ese clúster ya directamente y ya podemos empezar a movernos por el clúster y empezar a ejecutar cosas y hacer aquellas cosillas que nosotros necesitemos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos en los siguientes, donde veremos algunas maneras ya de poder movernos por el clúster o hacer algún tipo de instalación. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!